En medio de la temporada festiva, Marcelo Tinelli ha tomado una decisión significativa que refleja la fortaleza de sus lazos amorosos. Confirmándose los rumores que circulaban desde hace días, el reconocido conductor tiene planeado celebrar tanto la Navidad como el Año Nuevo junto a su actual pareja, Millet Figueroa. Sin embargo, como en toda historia de amor que se precie, surgen desafíos logísticos cuando se trata de decidir el destino de las festividades. La familia de Tinelli se encuentra en Argentina, mientras que la familia de Figueroa reside en Perú. La difícil decisión de elegir el lugar para estas festividades ha capturado la atención, convirtiéndose en el foco de las declaraciones de Tinelli, quien expresó previamente, el plan que tenemos que armar por lo pronto es como pasamos las fiestas, porque ya decidimos pasarla juntos. Eso ya es importante. Ella está con su familia en Perú y yo con mi familia en Argentina, nos vamos todos para allá o vienen todos para acá o nos juntamos en un lugar intermedio, pero algo tenemos que armar. La pareja, que se encuentra en las primeras etapas de su relación, anhela compartir estas festividades especiales juntos. Millet Figueroa añadió su perspectiva al comentar, pasarla con él o con mi familia, siempre tenemos las ganas de estar juntos, en todo momento, siempre nos estamos eligiendo, todos los días. Finalmente, se desveló el destino elegido para estas festividades repletas de amor. Marcelo Tinelli y Millet Figueroa pasarán la Navidad en Lima, según lo anunciado por la propia Millet en la televisión peruana. La noticia fue compartida por Ángel de Brito, mientras Janina Latorre, íntima amiga de Tinelli, bromeó sobre la posible reacción de las hijas del conductor ante esta decisión, deben estar contentas las chicas. Ahora surge la incógnita sobre si las hijas de Tinelli, Cande, Mica, Juanita y Fran, optarán por acompañar a su padre en este viaje a Perú o decidirán celebrar las festividades en su tierra natal, Argentina. Un elemento importante a considerar es la autorización de Guillermina Valdés, madre de Lolo, el hijo menor de Tinelli, cuya participación en este viaje a la tierra de Millet será esencial. La decisión de compartir las festividades en Lima añade un capítulo adicional a la historia de este romance que ha cautivado la atención del público. La atención ahora se centra en cómo la familia de Tinelli, especialmente sus hijas, responderá a esta elección y en cómo estos momentos festivos en tierras peruanas contribuirán al crecimiento y desarrollo de la relación entre Tinelli y Figueroa. La mezcla de emociones, logística y expectativas crea un escenario intrigante, revelando las complejidades que surgen cuando dos mundos se entrelazan durante las festividades. Se te mezclaron otras cosas, otros papeles se mezclaron. Se ve que venían hablando de algo de la guita. Nadie le pudo en duda nada de los fondos de nada, de todo eso. Bueno, el que está en un grito es Marcelo Polino, ya les dije al principio del programa, lo sentaron en la fila 6. 6. Vos estabas en la primera y él estaba en la fila 6. Lourdes estaba en la primera y él en la 6. La mujer del chato. Pampita con la amiga. Bueno, igual yo quiero aclarar también porque estuve en las reuniones de la previa del Martín Fierro con los productores de América que intentaron conformar un poco a todos con los lugares y con los pedidos que los nominados iban con acompañante. Moria, por ejemplo, pidió ir con dos personas. Moria Kazán, homenajeada, dijeron sí, obvio. Marcelo pidió dos personas, le dijeron bueno, sí, le damos billet y dos personas. ¿Qué? Los pueden poner a ti. Sí, totalmente. Yo vengo, la amiga de Pampita, ponete acá. Marcelo no iba a ir primero y Milet atrás. Milet, no, la pareja no. No llegan a las navidades. No, pero Pampita también sentó a Moritán en la primera fila. Estaba la amiga y Moritán. Claro, porque después iban quedando lugares y la gente se iba cambiando. Que lo sacaron a Carrasco. ¿Tinelli se va a Lima a pasar las navidades? Me parece, ¿no? No, no lo puedo creer. Se va con Milet, lo anunció Milet en la TV peruana. Lo dijo Milet recién ahí con la luz apagada. Lo dijo en el programa. Deben estar contentas las chicas. ¿No las podrás, Marcelo, prestar la casa de Punta del Este para fin de año? Nosotros la usamos. Es buena. Encantado. Es hermoso. Hacemos la fiesta de los 1900 LAM que estamos cumpliendo en el día de hoy. ¡Ah! 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 Están humildes que ni festejamos. No, igual el viernes vamos a ir a festejar con la chica. Bueno, Marcelo Polino. Vamos a escucharlo. Marcelo, ¿los Martín Fierro y las polémicas son primos hermanos? Sí. Sí. ¿Podrían existir separados? Parece que no solo el Martín Fierro. Cualquier premio lleva una polémica. ¿Qué análisis haces así a grandes rasgos de estos últimos de la moda? Bueno, de la moda es el segundo que se hace antes de la pandemia y ahora hubo este año. A mí me parece que el Martín Fierro es el premio que más importante tenemos. O sea, hay que fomentarlo y acompañarlo. ¿Vos estás de acuerdo con haber perdido? Sí. Fabián es una persona que se dedica a la moda. Yo había ganado el fin de semana anterior, si no voy ganando un Martín Fierro toda la semana. Así que nada, aparte yo estaba por Telefe que no había llegado a estar un mes ese año. ¿Estabas molesto por donde te sentaron? Estuve muy dolido, estoy muy dolido, no molesto. ¿Por qué? Porque estaba todo el grupo bailando y a mí no me pusieron con ellos adelante. Adelante por el costado, no estaba con mi grupo de trabajo. Yo hace 12 años que estoy acá como jurado y me excluyeron del grupo. Entonces eso me hizo sentir muy mal. Bueno, en ese mismo grupo se observaba en la punta a Janina Latorre. Tal vez Janina podría haber sido ubicada en otro lugar y vos ahí con todos...